Por volver a sentir tu cuerpo junto a ti, por sentirte otra vez, por ser tu mujer, por sentir tu calor. Por sentirte otro bien, yo daría mi vida, por volver a sentirla. Te llamo, no te sigo queriendo, porque a ti merece mi vida. En tus manos, yo pongo vivir en tus manos Y cada cariño te amo, y hablar un poco de mí Yo te amo, quiero decirle que te amo Sabes amor, como extraño, debes ser cada vez En tus manos, yo pongo vivir en tus manos Y cada tenerte a mi lado, hacerte mi amor muy feliz Y mirarte a vos Y me voy a vivir en tus manos Y me voy a vivir en tus manos Y me voy a vivir en tus manos Te amo, no es poco de mí Yo te amo, quiero decirle que te amo Estás amando, no me extraño Ven cerca de mí Estás raro, píralo un poco en tus manos Quisiera verte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Quisiera verte a mi lado Es mucho bonito, es mucho santidad, es un aplauso bonito Y como en la vida es ser o no, la santo padrón San José, bonito, bonito, un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!